amigos que ya llegamos hace más o menos un mes mes y medio estuve el límite hasta donde llegué tenemos un pequeño riachuelito a la toma aquí seguimos bordando la calle de hecho voy a bajarme la bici porque aquí en el otro extremo es donde hay un paso río pero delicioso hace un mes más o menos disfrutamos de esas de esa rica agüita aquí se lo presentamos de nuevo ven que calidades agüita agüita es 100% potable voy a hacer un acertamiento allá bueno hasta este lugar fue donde llegamos hace como un mes salimos de acá para que pase un carro que viene ahí famoso daniel hace años me instaló una alarma tienes una alarma y y y y y